Pero vamos a continuar avanzando. Ahora viene desde el fondo del mar, con ustedes, Cangrejo. El aplauso para Cangrejo. Cangrejo, 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 Cangrejo. Lo vi sufear, lo vi sufear. Oye, una vez lo pisé yo a usted. Sí, me pisó. Me pisó y un día salí a la superficie y pensé que era un tiburón y usted estaba narando de espalda con su naricita. Un abrazo, Cangrejo. Buenísimo. A mí, Yaray. Un abrazo grande. Saludos para ella. Otro para ti. Sí. Y esa era Macarena, que me gusta porque Macarena es seca, 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 seca. Me gusta eso. Que sea puntillista. Gracias, Cangrejo. Y me gusta cada vez que... Oiga, se está comprando el jurado. Usted disculpe que yo... No, señor. Porque cuando estamos abajo en el mar, nosotros escuchando, viendo las noticias, viendo este programa, nosotros empezamos a cantar. Dale, alegría a tu cuerpo, Macarena, dale a tu cuerpo, alegría y cosa buena. Oiga, venga. Ya. Dale, Maca, dale, Maca. Está mostrando un poco. Alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Eso es tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Esta! Oiga, están en el tono los dos, están en el tono. En el tono me refiero no cantando, sino que en el tono, en el rojizo. ¿Todo dorado? Tengo que saludar a Cristian Sánchez, Julián, porque de ahí se viene del churro. Aquí me tiene vos, ¿viste? Sí, sí, sí. Bien, funciona. Está construido para un show espectacular. Me dijeron que iba a traer todo el ritmo y todo el sabor, ¿no? Sí, señor, todo el sabor. Una canción muy bonita, me encanta esta canción porque se la voy a dedicar a las guajillas que hay ahí. ¡Epa! ¡Ay, gracias! Y vamos a ver ahora quién podría estar detrás de Cangrejo. Señores, señores, más pistas, pistas. ¡Pistas! ¡Acá está! La vida de Cangrejo al fondo del mar para encantar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este hermoso recife de coral. Soy el Cangrejo. Aquí estoy para llenarnos de ritmo y alegría. Siempre quise estar en los escenarios. Me di cuenta de eso cuando estaba en el colegio, pero era porro porro y me costaba estudiar. De hecho, más de una vez me pillaron haciendo la samarra, pero es que lo mío no eran los cuadernos ni los libros, sino que las luces. Soy un Cangrejo que ha pasado de todo, he bailado con la linda y también con la no tan linda. Pero ahora que miro mi vida, siento que tengo la madurez necesaria para decir que soy un Cangrejo que está feliz. Me siento como un cabro de veinte, pese a que tengo un par de añitos más. Me gusta mucho cantar, así que estoy feliz de poder presentarme frente a ustedes. La música para mí es muy importante y ha estado presente en mi vida desde que era un pequeño Cangrejo. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes. Antes de mi pasado en mi reloj, que merezca recordarse en medio de la noche. A través de la tormenta, con saber de mi presencia, se me calma el corazón. Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias pone al norte en mi camino. Y me enseñan el destino, bastante más que el faro que me guía entre la luz. No, no hay que la huesta cambiar. No, no hay que el sol que me calienta. Necesito tu calor. Ah, canta súper bien. Porque sin ti... Bella, transparentemente bella. Endiabladamente bella No se asoman las arreglas Ni la luna bella Despiadadamente bella Ni diamante rubio bella Sigue siempre así Cangrejo interpretando a Manuel Mijares, bella Cangrejo, Cangrejo Voy a los comentarios de nuestro equipo de investigación, Millaray Viera Señor Cangrejo, mucho gusto Quería preguntarle directamente si usted y yo no quiero ser autorreferente Pero solo porque tengo un nombre ahí en carpeta Usted y yo hemos trabajado juntos alguna vez No, a usted la conocí chiquitita Estuve en su casa una vez ¿Estuvo en mi casa? Sí, pero no hemos trabajado juntos, lamentablemente ¿No es a mis papás entonces? ¿Conoció a su papá? Sí ¿Conoció a mi papá? Sí, gran valor, gran persona Espectacular Lo recuerdo siempre, estuve en mi casa también ¡Ay, milla! No, pero ahí ya te la está dando, te la está dejando Es don Francisco ¡Es el público! Señor Riquelme, yo tengo una pregunta para usted ¿Usted cuando entró a este canal, a Chilevisión, se sintió en casa? ¡Oye, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Nos habrá ocurrido nunca preguntarles! Yo trabajé en este canal, pero cuando estaba en el otro lado ¡Ah! ¡Listo! ¡Me confirma su nombre! Yo traje un tiempo y después ya... ¡Para la casa! Señor Cangrejo, usted es... ¡Pato Torres! ¡Pato Torres! ¡Pato Torres tiene la apuesta al señor Cristiano de Calderon! ¡Qué bueno! ¡Maca Pizarro! ¡Qué muy bueno ese nombre! Yo tenía un nombre, pero no es tan bueno como el de Pato Torres Pero es que como que cuando lo escuché cantar, me acordé de Gigi Martin Así que pienso que detrás de Cangrejo, podría estar Gigi Martin ¡Bien! 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 Gigi Martin en la apuesta de Amaca Pizarro Señor Sánchez, ¿cuál es su comentario de apuesta? Primero le quiero decir al señor Cangrejo que nos gusta mucho tanto su aspecto, ¿no? Como su simpatía Canta bastante bien, más yo creo que usted no es cantante Pero está muy vinculado con el humor Ahí está, lo veo representado perfectamente Al señor Charly Badulaque Claudio Reyes ¡Claudio Reyes! ¡Claudio Reyes! In the water El cielo está cantando y es por ti La tarde está llorando y es por ti ¡Ay no! ¡Sáquela, sáquela! Un cielo está en mi camino Se me perdió el ratón ¿Alguien me hizo el ratón? ¡Milla! Llegó el momento, Milla ¡Ay ya! Yo me voy a quedar con que... Bueno, al parecer estuvo en mi casa, me conoce de chiquitita Trabajó en este canal Yo me las voy a jugar por otro nombre Yo creo que tú, Cangrejo, eres Leo Capriles ¡Ah! ¡Leo Capriles! ¡Bueno nombre! ¡Bueno nombre! ¡Bueno nombre! ¡Bueno nombre! ¡Bueno nombre! ¡Bueno nombre! ¡Sí, muy bueno! ¡Leo Capriles! ¡Ok! ¡Ok! Vamos a ir con el repaso porque ya están todas las votaciones ¡Ok! ¡Señor Riquelme! ¡Usted dice que es Fato Torres! ¡Maca dice que es Gigi Martín! ¡Milla dice que es ¡Ok! ¡Leo Capriles! ¡Y el señor Sánchez dice que es Claudio! ¡La tarde está llorando! ¡Rey! ¡Rey! ¡Muy bien! ¡Ahí están las apuestas! ¡El aplauso para... ¡Ok! ¡Aplauso para Cangrejo! ¡Bueno! ¡Muy bien! Bueno, bueno nombre, bueno nombre ¡Oiga! ¡No se vaya! Quiero decirle al público que les tengo una mala noticia Porque ahora ya tendrán que votar para salvar y dejar a alguien en zona de riesgo ¿Quieren ver un resumen de las actuaciones? ¡Sí! ¡Claro! ¡Panda y Cangrejo! Y luego votamos ¡Mira! ¡Mira!